Terminado el Betis-Barça, todo hacía indicar que Jaime Latre reflejaría la caída de este mechero en el campo Tal y como se vio en la retransmisión del partido Pero no solo fue uno, fueron hasta cuatro los que el árbitro decidió apuntar en el acta En el minuto 63, tras la consecución del segundo gol visitante, se produjo el primer lanzamiento Es este, que cae justo al lado de los jugadores culestras la piña Del minuto 63 el acta nos lleva al 69, momento en el que Suárez marca el 0-3 El uruguayo lo celebra a escasos metros de los ultras del Betis Recibiendo una lluvia de insultos y peinetas Y algo más, uno, dos y hasta tres mecheros Tal y como reflejó Jaime Latre, algunos rozando a los jugadores culés Como el último, que pasó cerca de Rakitic El árbitro observa toda la escena muy de cerca Mientras Paulinho le da uno de los mecheros Y acto seguido Rakitic hace lo propio Tras ello se produjo una discusión entre varios jugadores culés y Joaquín Que acusó a Suárez de provocar a los aficionados béticos Hasta aquí los cuatro mecheros reflejados por Latre en el acta Pero hubo uno más Justo entre el 0-2 y el 0-3 se produce esta tangana entre Suárez y Fedal Tras ella el uruguayo recogió un nuevo mechero del suelo Mechero que entregó al árbitro Pese a que algunos jugadores béticos trataron de frenarlo El objeto pasó de las manos de Latre a las del cuarto árbitro Para que este se lo entregase al delegado del Betis La acción generó un nuevo enfrentamiento entre Suárez y los futbolistas locales Ya tras el cuarto gol cayeron lo que parece en dos bolas de papel Sin impactar en los jugadores culés El Betis ya fue multado esta temporada por otro mecherazo en un partido ante el Atlético En los próximos días sabremos a qué sanción se enfrenta el club verde y blanco Tras cuatro nuevos mecherazos reflejados en un acta arbitral Tras cuatro nuevos mecherazos reflejados en un partido